¿Será que hubo vida en Marte en algún momento? ¿Estamos solos? ¿Cómo vamos a contestar eso con Perseverance? 23 cámaras, 7 instrumentos, un helicóptero, uno de los avances tecnológicos más grandes de aterrizaje y adicionalmente a eso, un sample caching, lo que significa que vamos a coger las muestras y vamos a ponerlas en un tubito listas para ser recogidas por otra misión. Perseverance 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vamos a llegar a la maniobra SUFR, que significa orientación vertical con modelo correcto. Hemos confirmado, hemos detectado que el despliegue del paracaídas ha pasado. Estamos a 12 kilómetros de la superficie de Marte. Vamos a llegar a un altitude de alrededor de 12 kilómetros de la superficie de Marte. ¡Aquí está la primera imagen de Marte! ¡Aquí está la primera imagen! Es una imagen bien chiquitica. Le llamamos el thumbnail porque es un pedacito nomás que llega de la imagen. Pero todavía todos estamos celebrando. Ok, ahorita lo que vamos a ver es dónde en esa elipse, ahí está la foto, está la primera imagen que llega de Perseverance en la superficie de Marte. ¡Aquí está la primera imagen! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.